Muy buenas amigas y amigos, este es el primer día de cuatro que culminarán el próximo sábado en la ciudad de Punta Arenas de recorrido por el Pacífico Central. El sábado se va a conmemorar un año más del fusilamiento de don Juan Rafael Mora y del general Cañas, pero esta vez la diferencia es que el Consejo de Gobierno ha sido invitado por la comunidad puntarenense para que rinda cuentas en el puerto. Entonces hemos empezado unos días antes recorriendo a partir de hoy, desde Quepos hasta el puerto de Punta Arenas, entregando infraestructura, generando condiciones para el diálogo con la ciudadanía, entendiendo que hay una responsabilidad también en esta importante zona del país. ¿Qué hemos hecho en el día de hoy? Empezamos atendiendo infraestructura para los adultos mayores en Quepos. Esta es una infraestructura muy importante en donde participan el IMAS, la Junta de Protección Social y el INDER, cada cual está aportando más o menos 350 millones de colones en cada una de las tres etapas en donde se atenderá a los adultos mayores, que estaban en condiciones verdaderamente paupérrimas en el centro de Quepos. A partir de ese momento y hasta ahora, ya en horas de la tarde, hemos también visitado un proyecto de vivienda que va a beneficiar a casi mil personas también en Quepos, muy cerca del centro de adultos mayores. También tuvimos la posibilidad posteriormente de ir a un colegio rural. El colegio rural atiende a más o menos 170 estudiantes. Es el Colegio de los Cerros, también en Quepos. Y ahora estamos entregando una calle, que es un proyecto de Inadeco, en Las Vegas de Parrita, que atiende a una comunidad que desde hace tiempo estaba siendo castigada por el polvo en el verano y por el lodo, el barro en el invierno. Y estamos con esta carretera, además de un kilómetro de extensión, de la mano con la comunidad resolviendo un problema histórico. Pues bueno, imagínense el poder ser en este momento la primera comunidad rural del Cantón de Parrita en contar con un kilómetro de asfaltado en el centro de su comunidad. Esto ha venido a traer en realidad una zona de confort para los habitantes, poder ya no tener esos problemas de contaminación. Vamos a seguir con más inversiones en infraestructura, más inversiones en educación, en salud, hasta llegar al puerto. Así es que vamos a estar dándoles informes sobre lo que estamos haciendo en esta gira, igual que siempre. Muchas gracias. Estamos gobernando con honestidad, construyendo democracia, que es lo más importante para este país. Que estén muy bien. MAPA DE OBRAS MAPA DE OBRAS Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr MAPA DE OBRAS Gracias por ver el video.